Human beings, you under republic control, let me set you down, you down, let me set you up, you up, you up, you up. Un, dos, tres, para todos mis amigos, levántame la mano, los que están conmigo, fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta. Un, dos, tres, para todos mis amigos, levántame la mano, los que están conmigo, fiesta, que fantástica esta fiesta, que fantástica esta fiesta, que fantástica esta fiesta, que fantástica esta fiesta. Un, dos, tres, para todos mis amigos, levántame la mano, los que están conmigo, fiesta, que fantástica esta 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 fiesta, que fantástica una mano en la espalda, apriétala, otra mano en la cintura, estrujala, una mano en la cabeza, sobala, otra mano en el cuello, leala, machina, 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 automática, machina, machina, automática. Baila como machina, salta como machina, ponte en automática. Baila como machina, salta como machina, grita como machina, habla como machina, Baila como machina, ponte en automática. Rich Cannon, Infecto MC, YMT, La República, Game Over.